Tía, intentaba, otra vez River, allí en el centro de la branchina. ¡Une, Mori! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! A los dos, Rogerio Gabriel, Punes, Mori! ¡Sí! ¡Racing 0! ¡River 1! La pide el arquero, la pide el arquero. ¡Oh! El rebote, no me diga que fue mejor, iba a ser el segundo. Mirá, se frenó, qué golazo. ¡Fune, Fune, Fune! ¡Gol! ¡Qué patrón se mandaron, por Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡Rivel de Navarra, a los 16! ¡Otra vez! ¡Mira Ferrari otra vez por adentro! ¡Está viritadísimo! ¡Al burrito, viene burrito! ¡Ferrari! ¡Pune, Mori! ¡Gol! 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 ¡Gol!